Yo estoy consciente que la vida no se trata de ganar Lo importante no es caer, lo importante es levantar Si al final aquí todo se puede Solo tienes que proponértelo y a ver a lo que sucede Ahora recójanse todo, que no tengo na' que ver con nadie Mira que me criticaron y ahora no me sueltan en la calle Y ahora no lo mato con detalle Y mira que me hicieron rompuestas, se pelaron porque soy la llave Ahora recójanse todo, una pila de chale diciendo que no De la escara que me tiro pa' el top Y ahora con ustedes, bo, 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 bo Que andamos prendao, que andamos brindao Una pila de prostit que me han deprivao Y yo no estoy pa' nada, yo estoy enfocao Y esa locura que este me está pegado A mí no me digan nada, no tengo na' que demostrarte Al lado mío no te miran, papi que tú eres un traste Me coge tu caballo con carreta Tú sabes que los míos se respetan Está visto y demostrado, que son una cancha honceta Ahora recójanse todo, que no tengo na' que ver con nadie Mira que me criticaron y ahora no me sueltan en la calle Ahora todos los mato con detalles Oye, los mato, los mato Mira que me cierra los puestas Se pelaron porque soy la llave Ustedes que decían que no iba pa' arriba Ustedes que decían que no iba a hacer na' Ahora que vengo calentando la vista Y esa locura que usted no está ganando Mira que te quemas los pegamos de visión Ustedes lo tenemos árboles de precipicio No me digas que no Si lo tengo arañando el piso Mira, mira, mira Ya tú sabes cómo andamos De abajo pa' arriba es que vamos Tú sabes que nosotros nos jugamos Y dejaste locura que te metemos la mano Y po 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 Dale calienta la hora Ahora que se calentó Que no tengo na' que ver con nadie Mira que me criticaron Y ahora no me sueltan en la calle Ahora todos los mato con detalles Y mira que me cierraron puestas, se me bajaron porque soy la niña. Si tú quieres la vive, la vive, la vive. Si tú quieres la canta, la canta. Por esto que digo que yo, ustedes no son niños niñas. Por esto era todo lo que hay, que esto se calentó. Ahora recuerdo que no tengo nada que ver con nadie. Mira que me criticaron, ya no me sueltas en la calle. Ahora todo lo mato con detalles. Y mira que me cierraron puestas, siempre la abro porque soy la niña. Esto lo mojuro, yo te reparto. Muchos chones con nosotros tantos claves. Y aunque tú me cierres la puerta. Siempre la abro porque soy la niña. White King, with the time. Andoriel, yo mi hermano y tú sabes. Y aunque me cierre la puerta. Siempre la abro porque soy la niña. No. 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 No.